Música Bueno, bienvenidos a un nuevo videotip Un nuevo videotip, hay que aclarar el tema del sistema de Bartók y los puntos cardinales Porque llegan muchas consultas diciendo, bueno, ahora son iguales los sistemas Vamos a ver esto Puntos cardinales Y los ejes de Bella Bartók Bien, dos sistemas ¿Cómo son? Bien Tenemos puntos cardinales acá Esto se explica ya en otros videos sobre el funcionamiento de los puntos cardinales Pero nunca había explicado acá en videos el sistema de Bella Bartók Y como son muy parecidos, es verdad que son parecidos En realidad son conocidas los grupos estos de 4, acordes estos de 3 No los usa tanto Bella Bartók, pero igual es la misma lógica Así que los extiendo Extiendo el sistema de los de 3 también Bella Bartók plantea lo siguiente Do Fa sostenido Mi bemol La Plantea Fa Si Re la bemol Plantea Sol Re bemol Mi Si bemol Grupo Fa Re La bemol Re bemol Sol Mi Si bemol Grupo Grupo Ahora Fíjense que en realidad nosotros vemos esto y decimos parece igual Parece lo mismo Porque acá tenemos do fa sostenido mi bemol la Que es este grupo Do fa sostenido mi bemol la Acá tenemos fa si Re la bemol Que es este mismo Fa si Re la bemol Y acá tenemos Re bemol Sol Re bemol Mi Si bemol Sol Re bemol Mi Si bemol ¿Verdad que son los mismos grupos? Están las 12 tonalidades Si Do Re bemol Re Mi Mi Fa Fa sostenido Sol La La Si bemol Si do Las 12 tonalidades en 3 grupos de 4 O sea que uno dice bueno es lo mismo No Hay algo importantísimo Este grupo Que acá es fa si Re la bemol Fa arriba Si abajo Acá está dado vuelta Está el fa abajo Y el si arriba Y este grupo que es sol Re bemol Acá está dado vuelta Y es re bemol Si Eso hace que Bartók Pensa esto Sigue conservando la naturalidad Pero la expande ¿Por qué? Porque este grado Que es el primero Va al cuarto Y este Va al quinto Entonces El sistema de Bartók Consiste en usar como extensiones Sería mejor hacer este gráfico acá Así Como tres líneas Como que el do Primer grado Tiene extensiones Al mi bemol Fa sostenido La Enlaza al cuarto Que sería Este gráfico mejor Enlaza con extensión al re Al si O al la bemol Y el cuarto Y el cuarto Enlaza al quinto Por lo tanto Hay tonalidad Se siente el primero El cuarto Y el quinto De hecho se encuentran En el sistema De los puntos cardinales Justamente la idea fue Eliminar las relaciones tonales Por eso yo planteé el sistema De los puntos cardinales Y por eso tiene el nombre De puntos cardinales A uno le recuerda Norte, sur Este, oeste Y esto hace que Nos recuerde la regla De los polos Que se juntan Que la regla Ya había dicho Para que estén las terceras Es que si El acorde es menor Busca el mayor A la izquierda Y en cambio Si es mayor Busca el menor A la izquierda Y así conservan La misma tercera De esta forma Nunca se da En los puntos cardinales El enlace Primero, cuarto O primero, quinto Nunca Porque tendría que ser Este de acá Con este de acá Y esa sería como No está en las reglas O este acá Sería como Pasar este grupo De otro acorde A otro acorde Ahora En los puntos cardinales Entonces Es atonal No hay tonalidad Suena todo como A la deriva Acá vos sentís Que es primero Con extensiones Cuarto Con extensiones Quinto Con extensiones Primero Con extensiones Sentís que hay una tónica El sistema En los puntos cardinales No hay tónica Es atonal completamente Y lo mismo pasa En los grupos de abajo Este grupo Que sería Do Por terceras mayores Do Re Mi bemol Mi bemol Si Sería lo mismo Lo mismo que si lo pensamos Como un do O primer grado Que va A un fa O cuarto Que va A un segundo A un re Y que va A un sol O quinto Es la misma progresión Primero cuarto O quinto Pero con el segundo En el medio Entonces Do Mi La bemol Fa Fa La Re bemol Re Fa sostenido Si bemol Sol Si Mi bemol Y ahí están los mismos grupos Pero acá Con el mismo criterio que arriba Conservando la tonalidad Do Con extensiones Va un cuarto Un fa Con extensiones Va un segundo Con extensiones Va un quinto Con extensiones Voy a probar ahora En el piano En el teclado Ejemplos del sistema este Y el sistema esto Y lo que hay que sentir es La gravedad La tonalidad En el sistema de Bartók Se va a sentir Que es como una armonía funcional Un poco más compleja Y con acordes raros Pero se siente el do La llegada conclusiva Quinto Primero Hay una gravedad Está pidiendo todo Que resuelve en un do En esta El sistema de puntos primeras Se va a perder completamente La gravedad Está todo a la deriva El sistema A ver si se entiende esto El sistema de Bartók Un do Con extensiones A mi O Es por sostenible Do Y a la Cuarto Quinto Primero Cuarto Tinto Primero No hay centro de gravedad Vuelvo a los ejes de Bartók Uno cardinales Uno cardinales Papo No hay centro de gravedad Amor No hayiertas Creo en cuando No hay nueve Peacoon Pasando frost Del Te ac선 Y hay puntos cardinales. ¿Se sintió la diferencia? Sí, ¿no? Bueno, ojalá haya servido esto. Dos sistemas distintos. Sistema de Bartók y el sistema de puntos cardinales. Parecidos pero distintos para explorarlo en el instrumento. Un abrazo a todos. ¡Gracias!